La ley de la Baja Uy! ¿Por qué no estás en la bajanda? Este... yo ya me quito negro ya... Chito en boca, nomás no digas nada... Nos vemos señor chino... Uy! ¿Qué le pasa a tu amigo ah? Ni que hubiera visto al diaablo... Lo que pasa... Es que es el cumpleaños de su... ...kastigadora... Y quiere pues... ...hacerle una fiesta sorpresa... Sí, pero con serenata, de la época de mi abuela. Ah, ya, entonces tú quieres ayudar. Claro, Pe, para eso estamos los amigos, ¿no? Ya, sienta, sienta, mira, mira. Esa cosa a mí me gusta bastante. Vamos a prepararle una fiesta sorpresa a Aníbal, ¿ya? Y si él no le dice a Lolalita lo que se entiendo por ella, le hacemos guapa, no, ¿qué te parece? ¿Usted lo sabía? Claro, Pe, yo se le he jalado, pero no soy ciego. Salida, ¿cómo te traigo hoy? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto que voy a... ¿Cómo quisiera comenzar contigo personalmente hoy? ¿Qué no me quema, Lanca? ¿Qué no me quema? Ya, ya, no se haga, señor Ochino. ¿Ya ve cómo lo trato con respetación? No seas gracioso, Lanca. Tú bien deprimirlo hoy. ¿Deprimido? Lo que usted está con C. Si gusta lo acompaño, pero yo con la mía. Ah, salud, porque te lo dio la pena. Ya, Zambito, ya te entendí tu indilecta, ya. O sea, el licor no quita el dolor, tiene razón tú hoy. Qué bueno que lo haya entendido. Usted me ha hecho borra, lo que pasa es que últimamente le ha estado dando más de lo conveniente al trago, pues. Oye, ¿por qué no habla normal? Si estamos luego solos. ¿Qué cosa? Oye, no te pases de la laia. Yo no te le hago confianza como para que me hable así de esa manera. Ah, suya ve cómo es, pero eso me pasa a mí por buena gente hoy. ¿Sabe qué? Mejor voy a trabajar hoy. ¡Explotador! ¿Estás seguro, abuelo? Pero tienes más suerte que yo. Pero no te enojes. Es que yo quiero trabajar. Para sentirme mejor. Ay, esta juventud de ahora. Es que no te alcanza lo que recibes. Ah, bueno, no te enojes. Algún día tengo que empezar, ¿no? Hablando de eso, ¿es cierto que hay un gallito por ahí que te anda arrastrando el ana? ¿Puedes traducirlo de español, por favor? Sabes muy bien de lo que hablo. Un pajarito me contó que en el barrio hay un jovencito... ¿Qué pajarito para machismoso? Porque no hay. Aunque quisiera. Me tengo que ir. Nos vemos, abuelo. Cuídate. ¿Por qué? Creo que el tiempo de prueba ya ha terminado, ¿verdad? ¿Verdad qué? ¿Verdad, señor? Eso está mejor, chivolo. Pero no, todavía falta lo más grande. Acepto, pero mientras no se ha de andar con las calles... Es seguir en las calles, claro que sin escobas. Gracias. No tan rápido. Eso tiene un precio. ¿Cuánto? Veamos, mira, esto lo que tengo que poner aquí y acá... No creo que puedas ir. Trabajaré gratis el tiempo que usted precise. Sí, eso me huele a romance. Sí, eso me huele a romance. Aunque parezca tonto, te voy a ayudar. Yo también tengo a alguien en mente. Y tú puedes ayudarme. Hay una chivola A1 y vive en parque. ¿Qué pasa, amigo soñador? Ahogando tus penas en ese líquido incoloro. Oye, deja de haber bobadas, ¿quieres? Ni que fuera tan pavo para hacer eso, peco padre. Vas a ver que ahorita me compro una chela y me la tomo acá, solito, para estar mejor. Ya, ya, no te amosques. Solo trataba de interiorizarme en tus disturbios emocionales. A ver si puedo esclarecer tus tribulaciones. Uy, ya me tienes hasta los... ...vos de nieve con tu dialecto raro, ¿ah? ¿Por qué no hablas como la gente normal, chueco? ¿Por qué no hablas como la patota? A ver. Tienes razón, amigo. Debo descender de mis olímpicos aposentos... ...y recorrer hacia abajo el camino del arco iris... ...para que así los demás mortales capten con claridad... ...mi dialecto intelectivo. ¿Sabes qué? Te doy dos opciones. O bajas a la tierra y empiezas a hablar como la patota... ...o voy ahora mismo donde ellos... ...y les anuncio que te vamos a marginar del grupo por sonso. Pes. Ante tal chantaje espiritual... ...no me queda más remedio que... ...capturar su verbo... ...y hablar como la gente del barrio. Ah, ya, ya, pues yo sabía que tú no eras tan bruto como pareces. ¿Cómo crees? Ya, pero cuéntame, ¿qué haces por acá por el barrio? ¿Qué hay? Largo de contar, ¿ah? Pero tengo que sacarme de encima este problema. ...todos las mujeres son iguales. China, chalapa, aliquipeña, piulana... ...todos son las mismas cosas. Y sin mujer todo así, así... ...yo ya no puede creer en la mujer. Señor titulado. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tomando? ¿Yo? No. ¿A ti qué parece, oye? Si no está tomando, ¿esto se habrá caído en su bolsillo? Bueno, mira, Clarita, ya me lo escubliste ya, pero yo te voy a decir algo, pero por favor, silencio con todo lo este, ¿ya? Puede contar conmigo. Tú sabes, pues. Y ella me ha alejado hace tiempo. Y yo le extraño mucho. Yo creo que ya se olvidó este chiquito. Ay, no diga eso. Claro que debe estar extrañándola. Además, estoy segura que también lo extraño a usted. No creo, ¿ah? Porque ella se ha ido con la hija de nosotros. De ella y yo, pues, pero yo creo que ya me ha olvidado. Eso es imposible. Además, ¿qué le habrá hecho usted para que se vaya? ¿Yo? Nada. O mejor dicho, todo lo... Pero todas las mujeres son iguales hoy. Cuando uno más la quiere, más se le explica. Ay, no todas. Ya vaya a su casa, vaya a descansar. Ya verá que en poco tiempo todo será como antes. ¿Sí? Y vas a saber tú, oye, muchachita, si tú también él es mujer. Bueno, salud, Pedro. Por ella, aunque mal paguen. Aunque otra creo que la han vuelto, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te sucede, dilecto compañero de endeble pensamiento? No tengo ganas de hablar en elegante, compadre. Almíbar me tiene preocupado. Ya, pero no es para que te lo tomes tan a pecho. Pucha, sí, pues. Almíbar está triste desde que Dorita viajó. Pero bueno, ya se le pasará ya, porque es un cabeza hueca. Oh, no. No sabes lo que ha hecho ahorititita nomás. Si no me lo dices... ...ha comprado una botella de pisco. Ese es el más barato. Verdadero matarrata, compadre. O sea, sí que se agrave la cosa. Tenemos que hacer algo antes de que meta a las cuatro. ¿Sabes cómo es? Fácil. Le presento una de mis embrichis y lo consuela. ¡Genial! Una que se parezca a Dorita. Oye, bien caídores, ¿no? Se trata de que la olvide un poco. No que la recuerde más, pide. Tienes razón, ¿no? Mira, a ver. Tú serás más que el río Rimas. O sea, mangas hablador. Pero yo sé de psicología humanitaria. Ya, ya, mira, mira. Eso lo discutimos después, ¿ya? Mejor te acompaño para ver la flaquita de Almíbar. ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal!